Yo me quedo acá Yo me quedo... ¡Decime qué viste! ¡Decime qué viste! ¡Santi, qué viste! ¡Pero qué viste! ¡Decime qué viste! ¡No! 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 ¡Santi! ¡No lo despiertes! ¡Galletano, no lo despiertes! ¡Porque él vio todo! ¡No! ¡Tiene deformaciones el elegido, che! ¡Pero dejátela romperla! ¡Pará! 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 ¡Pámatela! ¡Santi! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué pasó? ¡No lo demás! ¡Perdí todo el trabajo! ¡No, no! ¡Llévatelo, por favor! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Pará! ¡Salí de acá! ¡Levantate! 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 ¡No pasó nada! La verdad, no, no, no pasó nada No, no te preocupes. Ahora... Ahora viene la psicóloga, querido Es que olvidate del delirante este Que no nado nada ¿Eh? Ahí está Lo que me preocupa es Venus, que tarda tanto Bueno, no es tan sencillo clonarse, Hermes ¡Venus! La clonación fue perfecta ¡No estoy divina! No uses tu propia voz ¿Ahora está mejor? Mucho mejor ¡Ay! ¡Qué rara! Se siente una con tan poco, ¿no? Bueno, no te preocupes de esas cosas superficiales Eso déjalo para otro momento Ahora lo importante es el plan ¿Vos te das cuenta que nuestro plan está en tus manos? ¿Nuestra misión está en tus manos? ¡Sí! Bueno, ¿lo entendiste? ¡Sí! Bueno, a las tareas ¡A la tarea! ¡Vamos! No, 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 espera, espera Venos, venos Sos una psicóloga No muevas la cola como si fuese una campana Ding, dong, dang Hay que tener mesura, hay que tener buen gusto Hay que tener tacto ¿Tacto? ¿Entendido? ¿Entendido? No, no entendió nada No, va a salir todo bien Tranquilo, amo, tranquilo Ya va a ver cómo todo va a estar bien Dijo Hermes que con el paso del tiempo se va a ir recuperando Va a volver a ser fuerte Estrella Ah, no sabía que estaban acá ¿Qué está pasando? Nada 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 ¿Qué le pasa, Nico? Está bien El amo está muy bien Selene ¿Qué pasa? Mi amor, mi amor ¿Sí? No, mire, mire Se va a tener que retirar porque él está muy cansado Por favor, váyase No, no, dejá lo que termine ¿Qué, qué? Decime Se acabó, se acabó Se acabó ¿Qué es lo que se acabó? A ver si te entiendo Santi Sí Santi se terminó Se terminó ¿Qué? Buenos días Buenos días Buen día, ya estoy con usted Soy la doctora Villanueva Ah, la doctora La estábamos esperando, doctora ¿Cómo le va? A mí muy bien ¿Dónde está el paciente? Está adentro Pase, pase Pase por acá No, por favor, adelante, doctora No hace falta que lates tanto si está dormida No, sí, no, sí Tenés razón, tenés razón Que alguien me explique qué es lo que está pasando Selene Acabas de hablar con Nico y me contó lo que hizo ¿Qué te contó? Que lo clonó a Santi Que se hizo pasar por él Que hizo un montón de pavadas Que Santi está mal Quiero saber la verdad Bueno, esa es la verdad ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque nosotros no lo sabíamos Y esperamos después Pero no te preocupes Porque ya tomamos cartas en el asunto ¿No es cierto, Estrella? Sí, sí, sí Ya tomamos cartas Ahora vamos a tratar de reparar Todo esto que generó Nico Para que no nos dañe Bueno, pero a nosotros no nos puede dañar Pero Santi Bueno, Santi se va a recuperarte Lo prometo No, Santi está muy mal Y yo necesito pedirle perdón No, no, no En este momento, Selene Por favor, no hables con él Danos tiempo Por favor, te pido paciencia Confía en nosotros No, no No puedo confiar en ustedes Porque ustedes me mintieron Ustedes se portaron igual que él No, pero Selene ¡Selene! Hay que hablar con ella Hay que tranquilizarla Selene Sí, a ver, seguidme contando Por favor Por favor Sí Bueno, me atacó la toalla La verdad es que hasta este momento Nunca había tenido un conflicto con la toalla La verdad siempre me llevé bien ¿No? Digo Pero bueno, parece que por ahí ahora me tomo bronca No sé si fue porque la piso ¿No? Yo la piso Por ahí la pongo en mis pies Porque cuando se seca La ponen los pies en la toalla Para secarse Sí, güey Pero sin embargo Tranqui Yo confío mucho en la mujer esta La doctora Él tiene algo, ¿sabes? Que me gusta Que me, me, me Hay que ver Ahí está Ahí está Ahí, doctora Este chico está fantástico No tiene ningún problema ¿Has visto? ¿Cómo que no tiene ningún problema? Pero no Santi me lo acaba de contar todo Es algo muy sencillo En este momento de la vida Sí Quédese tranquilo Es algo así como 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 un brote psicótico De doble personalidad Bueno, pero digamos No es tan frecuente, ¿no? Pero la doctora estudió de eso Sí, sí ¿Me podés? ¿Has visto? Bueno, te ha ido Gracias Quédese tranquilo Santi entendió todo Él ya sabe que no hay ningún doble Así que, bueno Si él lo pudo entender Espero que ustedes También lo entiendan, ¿no? Sí, sí A mí, de todo modo No me quedó muy claro Yo lo entendí Te podés ir Que quiero hablar a solas Con la doctora Es mi primo también No, Santi A eso yo no perdón Perdóname un segundito, querido Gracias Quédese tranquilo Créame Solo tiene que salir De este estado de shock Que lo dejó así como Medio turuno Pero va a estar muy bien No va a tener ninguna secuela Bueno Créame Ojalá Me gustaría de verdad creerle Sí Pero sí, créame Si usted lo ayuda a Santi Santi va a poder olvidar Bueno, le agradezco tanto Dígame, doctor ¿Cuánto le debo? No De ninguna manera Usted me paga con su tranquilidad Bueno Bueno, le agradezco muchísimo Le acompaño a esta puerta ¿Me permitiría pasar al baño? Ah, sí, cómo no Sí, el baño está ahí Permiso, ¿eh? Sí, cómo no Sí ¿Eh? Ah, don Roque en la puerta Quiere hablar con vos Ah ¿Quién me viene a pagar lo que me debe? Sí Sí, me parece que sí Pero está en el auto No puede bajar No sé, quiere que hablar con vos Bueno, bueno Yo voy, yo voy Ojo que está la doctora en el baño ¿La doctora? ¿Qué te dijo? ¿De qué? De Santiago Ah, de Santi Bueno, que está mucho, mucho mejor ¿Mucho mejor? Así dijo Ay, gracias a Dios Bueno Yo me voy a acá Santi Elena va a terminar entendiendo Vas a ver, Estela ¡Se escapó! ¡La psicóloga! ¡Se escapó! Perdón, señorita Si la asusté Pero tengo todo el derecho A preguntarle ¿Qué hace usted en mi casa? Ay, qué suerte que lo encuentro La gente de al lado Me raptaron Ayúdeme, por favor Sí, claro Que la voy a ayudar Pásamela No estoy cubriendo No fui más en la nave No da para más Para mí mucho tiempo Gracias por ver el video